Los mayores son el primer grupo de riesgo. Pero ¿y el segundo? ¿Quién está pendiente de los jóvenes? Gracias a todos por venir a esta mesa de debate. Lo primero es presentaos Jorge, profesor de instituto, Mara, psicóloga. Y Alberto y Lucía, estudiantes, tenéis 19 años y tiene muchísimo valor que estéis ahora mismo aquí porque no sabéis el tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el suicidio. De gente joven sí que conozco casos de que se han dado. Y la verdad es que encima ahora yo creo que con todas las redes sociales y tal, estos temas se engrandecen mucho más. De hecho hay jóvenes que debido a las redes sociales o al bullying que puede existir en las redes sociales pueden llegar a suicidarse o a dar como señales de que se quiere suicidar y tal, pero todo depende de la persona, si es muy reservada o no es reservada. Las personas que tienen este problema interior emiten señales que los demás podamos ver para poder ayudarles o no. Hay señales variopintas. Hay personas que dejan escritos, que regalan cosas que son importantes para ellos. Hay personas que se sienten como perdidas cuando están con los demás. Y también hay otros rasgos que a nuestro parecer no tienen nada que ver, que están muy irascibles, que están buscando pelea, que se enfrentan. Jorge, eras profesor de este instituto hasta el año pasado y organizaste unas charlas en torno al suicidio. Fueron unas charlas para tercero de la ESO, es decir, 14-15 años y que una persona de esa edad diga abiertamente como hubo gente, pues yo estoy sufriendo bullying o yo tengo un familiar que está en esta situación. Y hubo otra persona que sí que habló de que él no se le había pasado por la cabeza, pero que entendía que podía haber gente porque él estaba sufriendo bullying. En una comunidad cercana a Aragón se pasó un cuestionario donde se preguntaba a los chavales si tenían ideas de muerte en el último mes y salió un 20% que las habían tenido y a veces hay que abrir ese canal. No tenemos que esperar a que la persona nos pida ayuda porque a veces ni los adultos lo hacemos. Tú, Jorge, estás muy sensibilizado con este tema. Nos has adelantado que tuviste un caso personal. No sé si quieres compartirlo con nosotros. Fue mi madre que hace ahora un año sigo en duelo, evidentemente. Yo creo que esto es una cosa que me ha ayudado a superarlo. El activismo para evitar el suicidio y que el caso de mi madre sirva por lo menos para que se mejore la prevención, se mejoren los medios, todo eso, pues es una cosa que me ha ayudado. Entonces, el silencio que hay alrededor de este tema, el tabú del que hablábamos, no ayuda a nadie. No, de hecho, cuando las personas verbalizamos lo que nos sucede, nos permite mantener una distancia con lo que estamos viviendo. Yo muchas veces explico las cosas con muñecos y le hago a la gente que me explique que no sea algo que quede en no pasa nada, esto, déjalo de lado, porque la persona, si esta persona está teniendo ideas suicidas, está dedicando su cabeza, su cuerpo, todo lo que hace a ello. Si aquí ahora mismo vosotros empezáis a decirme a mí cosas que me invaliden o que me van a sentir mal, lo primero que querré hacer es salir por la puerta, será escapar. Y yo lo que tengo que facilitar es que esa persona quiera compartir conmigo. Hemos adelantado casos de bullying. Vosotros, con vuestra experiencia pasada en el instituto, ¿habéis vivido algún caso cercano? Yo he presenciado muchos actos de acoso y en mi persona también me he sentido muchas veces acosado por gente. Yo también conozco personas que han sufrido bullying. Incluso yo, sí que es verdad que lo único que quería era irme a mi casa, estar en mi cama y llorar directamente. ¿A vosotros cómo os podían haber ayudado? Que te escuchen y que no piensen que es una chorrada, que no piensen que es algo que es una etapa, sino que de verdad estén ahí porque saben que lo estás pasando mal. Los profesores lo que tienen que hacer es no forzar a la persona que se está sintiendo acosada, porque sí que es verdad, yo siempre lo he dicho, en el tema de hacer grupos en clase y esas cosas, supone para la persona que está sufriendo acoso algo realmente difícil porque no sabe con quién juntas en el grupo. Ha dicho, tienes tres segundos para sentarte en el grupo que tú quieras. Y te están todos los grupos mirando, aquí no te sientes y te sientes forzado y te sientes súper anulado. La labor del profesor es importante, pero hay que tener en cuenta que muchas veces va mucho más allá. Falta atención psicológica en los centros educativos, falta trabajar con las familias también. La adolescencia es un periodo de vulnerabilidad, tienes más dificultad para regular tus emociones, tienes una impulsividad que tienes que aprender a manejar. Es como si de repente tuvieras un Ferrari en tu cuerpo, en tu mente, tienes las capacidades de adulto, pero no sabes conducir, entonces tienes que aprender a conducir. ¿En qué momento hay que pedir ayuda y cómo ayudar a alguien que lo ves desde fuera y no quiere pedir ayuda? Yo puedo hablar del caso de que lo he vivido con mi madre, enfermo con depresión, con astres, etc. Y la primera cita que nos dieron en la psiquiatra de la Seguridad Social fue, por desgracia, un mes antes de morir. Pues no lo sé si mi madre ahora mismo estaría viva si lo hubieran atendido antes, pero es una pregunta que siempre voy a tener ahí. A veces falta tiempo también, porque si yo voy a actuar con ellos en un momento de crisis, me va a faltar el tiempo que haga un vínculo adecuado con ellos y eso cuesta mucho dinero. A veces yo con los sabales tengo que hablar de chorradas para que ellos confíen en mí. Mara, ¿qué frases lanzarías a una persona que nos esté viendo y quizá esté en riesgo? Si yo no puedo cambiar mi mente, cambio mi cuerpo. Estoy aquí, me voy a otro sitio, busco compañía, me pongo a hacer cosas. Ninguna vida sobra, todas son importantes y la tuya es fundamental para ti.